¿Qué es el sistema de transporte colectivo a metro? Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arturo. Pues sí, una de las situaciones más frecuentes o que ocurren con mayor frecuencia en la operación cotidiana del sistema de transporte colectivo metro es justamente el uso de billetes que se encuentran en mal estado, rotos, deteriorados, con alguna fracción seccionada. Y bueno, pues estos billetes que, de acuerdo con la normativa del mismo sistema de transporte, pues eran rechazados por parte de las taquilleras en cualquiera de las 195 estaciones del metro, ya sea para comprar los boletos de cartón de las bandas magnéticas. Sí, el de papel, pues. Exactamente, el de papel o para hacer las recargas electrónicas. Sin embargo, bueno, pues conociendo esta problemática, el sistema de transporte colectivo metro y el Banco de México firmaron el jueves pasado un convenio precisamente para poder dar capacitación a las más de 2.000 personas que están en las taquillas, taquilleras y taquilleros de este sistema de transporte, pues precisamente para que conozcan cuáles son los elementos, tanto de seguridad, como los elementos que mantienen el valor con los que deben cumplir los billetes para que, pues los usuarios no tengan ningún problema al momento de comprar estos billetes. Es decir, los boletos o las recargas. Es decir, si tú llegas ya con un billete a la taquilla, después de que haya esta capacitación a las taquilleras, ya no te lo van a poder rechazar. Exactamente. Lo que ocurría hasta, pues, esta semana y va a ocurrir todavía hasta que termine esta capacitación es que si tú entregas un billete, algo muy común que ocurre es los billetes que están reparados con UREX, con esta cinta adhesiva transparente, bueno, pues eran rechazados, no se permitía el uso, comprar los boletos o las recargas electrónicas. Ahora, con esta capacitación y de acuerdo con la normatividad que tiene el Banco de México, bueno, pues los usuarios van a poder entregar, van a poder pagar estos, su entrada, su tarifa con estos billetes. Tanto los billetes que tengan alguna, que estén seccionados, que estén rotos. Hay normatividades que estableció muy claramente el Banco de México. Los billetes tienen que cumplir con más del 50% del cuerpo del billete para que sean válidos. No deben de contar con leyendas, ya sean religiosas, comerciales o políticas. Son leyendas que no se consideran el Banco de México, eliminan la validez del billete. Y bueno, pues así los usuarios tienen una garantía de que su dinero vale. Y también el sistema de transporte colectivo coadyuva con el Banco de México para poder recolectar estos billetes y que puedan ser cambiados, ya sea a partir de los procesos que tiene la misma Autoridad Bancaria Nacional para poder, pues, tener un mejor flujo de dinero y de efectivo en la Ciudad de México. Lo que a mí me quedaba un poquito en el aire es, en la publicación que hicimos en Excelsior, ¿hay un estimado de cuánta gente llega a pagar en taquilla con billetes que están dañados? No se tiene el estimado. Es algo que ocurre de manera cotidiana. El sistema de transporte colectivo, bueno, pues tiene sus corridas financieras diarias, pero no se tiene un estimado. Sí, lo que nos comentó el director del Metro es que todos los días se da principalmente el hecho de los billetes que están seccionados o que tienen algún tipo de reparación. Es menor el caso de los billetes que se tienen por falsificación. La recomendación que se hizo para los usuarios que tengan la duda de que el billete que portan sea falso no es pagarlo, tratar de pagar o comprar los tickets del Metro con estos billetes ya que puede constituir un delito. De hecho, es un delito que está sancionado por las autoridades federales y, bueno, pues se recomienda llevarlo al banco. Las instituciones bancarias tienen la obligación de entregar ese billete al Banco de México y en caso de que se compruebe su autenticidad, se le devuelve y se reembolsa el dinero a la persona que lo entregó. Si no, bueno, pues es lamentablemente una pérdida para la ciudadanía. Por eso es que se está tratando y se invita a la ciudadanía que lleven estos billetes para evitar que continúen circulando en el cotidiano de la vida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.